Tengo entendido que iban persiguiendo a este personaje, encontró una puerta abierta, se mete y lamentablemente era la puerta de una escuela. Entonces ya se está allá, el Secretario de Seguridad Pública está tan satisfactorio personalmente al evento para estar dándole seguimiento en ello. Y vamos con todo, vamos con todo en ese aspecto, no vamos a bajar la guardia. Son hechos lamentables y reiteramos nuevamente a los presidentes municipales.